Los policías salen a la calle a trabajar y no saben si van a regresar a su casa. Y por eso, lo menos que puede hacer el Estado es proveerle de las condiciones mínimas para su trabajo y para su vida. Y el general José Armando Polanco Gómez ha sido un preocupado desde el primer día de su gestión por esto. Por esto, apenas con cinco días de nombrado él y de nombrado yo, tuvimos un primer encuentro que ha producido, como muy bien dijo el padre de nuevo, más de 50 cuarteles en todo el país en menos de dos años. Es decir que el general, con el apoyo del señor presidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, a la Policía Nacional, ha hecho una gestión para mí la mejor en los últimos tiempos.